señores muy buenos días los saludos de aquí del departamento del bichada más exactamente de un río que queremos mucho los pescadores que es caño jurepe un río que tiene una variedad de especies muy importantes aquí el día de hoy a petición de muchos seguidores y a petición de mis clientes voy a hablar de quizás el mejor popper con el que yo pesco que es el popper para empezar a hablar de este popper tengo que empezar a hablar primero de la tecnología tiene 9 centímetros 23 gramos y tiene una transferencia de peso incorporada un peso adicional yo con esto con líneas de 40 o 50 libras avanzó sin ningún problema entonces lo primero que hay que decir que tiene transferencia de peso que es muy importante a la hora de hacer loncas o lanzas largos lo segundo es que tiene una cámara de burbujas como lo ven en la parte de arriba esa cámara de burbujas me permite que el agua de entre por este orificio y sea expulsada a propulsión en la parte de arriba quiere decir que tiene más salpicadoras de agua que un popper convencional y lo tercero que también es muy interesante es que su pintura es muy fina por ejemplo este popper tiene tres temporadas encima quiere decir que tiene tres años y ahí aprovecho para hacer un paréntesis y decir que este popper si pasa esta temporada y no se me pierde ya lo saco lo pensiono señores ya me ha dado muy buenos resultados tengo de todo tipo de capturas con mi popper y ya está obviamente muy acabadito pero sigue teniendo su pintura tengo tres temporadas pescando con él así que este vídeo de youtube va a estar dedicados a los amantes de la superficie también a mis clientes de pesca donde les voy a explicar el manejo adecuado este popper en los ríos tanto en el vita como en furiepe y vamos a hacer un trabajo como es la manera adecuada de trabajarlo muchos lo tienen pero no lo saben trabajar entonces vamos a hacer este vídeo dedicados a ellos a los que quieran aprender a manejar este popper tirano pero no tirano o andreo Aquí viene, aquí es lo de aquel, miñora aquí está eh, por fin primer pavoncito aquí, está bueno, está fuerte, aquí ando pelea, con un popper orca a ver. Eso, veanlo acá, veanlo ahí, qué bonito el pavón, un hinchadito, veanlo acá, de caño juliepe, bueno, vamos a liberar ese pavoncito acá de caño juliepe, un muy bonito, un ataque a popper por un chimano, ya saben lo que me gustan esos popper, así que vamos a liberarlo. Señores, vean, otro factor muy importante a la hora de usar un popper es que tengamos también un buen equipo adecuado para trabajar superficie. Yo, por ejemplo, es claro que yo siempre lo he dicho, cada cual maneja su presupuesto económico, su capacidad económica para comprar un buen equipo. Pero, por lo menos, que cumpla con las exigencias que es la superficie. Por ejemplo, yo tengo un carretel, un carretel, que sus características de submarino es por un extrajuido, por ejemplo. Sus características es, tiene un ratio de 9-5-1, o sea, que envuelve muy rápido. Tiene, exactamente, tiene 11 balineras, o sea, que las balineras son la suavidad de recogida, y tiene un drag, o sea, el freno, tiene un freno de 15 libras. Entonces, para mí es muy importante que recoja rápido, que tenga buena fuerza, o sea, buen drag, y que sea suave. Entonces, como les digo, ustedes manejan su propio presupuesto. Entonces, esto es un equipo adecuado porque me recoge rápido. Y, hablando de cañas, cuando hablamos de cañas, existen muchas cañas. Pero, ¿cuál es la recomendable para manejar un popper a superficie? Es una caña heavy, de acción fácil. Esta es la caña recomendada, heavy, de acción fácil. ¿Por qué? Porque pone más acción sobre el señuelo. Entonces, es muy importante tener el popper, pero también tener unas características de caña y de carretel que le permita su maniobrabilidad. Entonces, es muy importante, a la hora de pescar, que tengamos un juego completo, porque aquí es donde vamos a mirar los resultados, y le sacamos un performance, un rendimiento muy alto a nuestros señuelos. Entonces, tengan en cuenta eso. Equipo heavy, de acción fácil, carreteles de recogida mayor a 8, unas buenas balineras, y obviamente que tengan un buen drag. Aquí tengo mi popper orca, y con esto es trabajo. No solamente el orca, sino señuelos a superficie. Señores, vean, vamos a hacer unos lanzamientos, voy a explicar cuál es el manejo adecuado de este popper. Lo primero que hay que hacer es lanzar muy bien a la orilla, ¿sí? Siempre lanzamos muy bien a la orilla, yo lanzo, y comenzamos a traer el popper a foca, con buena acción y pausados, ¿sí? Siempre debe haber una pausa intermedia entre cada tirón. Entonces, lo lanzamos allá, y comenzamos a traer el tirón de la orilla. Esa es la acción correcta del popper, el tirón y una pausa. Si el popper se trae muy rápido, el pues puede atacar, lo que pasa es que es más fácil puede errar en el ataque o fallar. Entonces, es importante, un alón y una pausa. Jalar y pausa, jalar y pausa. Esa es la manera correcta y la forma básica de trabajar este popper. Entonces, vamos a estar mostrando los videitos y seguimos profundizando en el segundo tipo de lanzamiento que tiene el popper. Recuerden que este es el primer lanzamiento, que es el básico, que es recogida, movimiento de muñecas, acción al popper y dejando una pausa entre tirón y tirón. a lo que da, señor, es un buen ataque a popper, un buen pavón. Ya lo hacamos la leche. Uff, qué belleza ataque y uy qué hermosura vea qué lindo señores vea un buen tukunare capturado a popper pero acá hermoso tukunare capturado con mi popper orca veanlo acá qué belleza gracias alete hermano vea uuuh señores vea una captura popper magnífica mire esa cola tan hermosa así que vamos a liberarlo a ver que le dio otra alegría a otro pescado muy bien hermano señores vea dos señuelos un señuelo pegó dos pavones de dos especies diferentes un mariposo y un pintalapa vealos acá con este señuelo orca capturé dos pavones en un solo tiro qué belleza a ver muy bien otro lanzamiento muy importante otro movimiento que tiene el popper orca que ustedes ven acá que ya hemos hablado que el movimiento básico este es otro movimiento que es lanzar porque tiene loncas ya me permite lanzar muy lejos y lo que hago es lanzar muy lejos y lo que hago señores en el otro movimiento del popper es dejar la bala levantada la puntera para que para que no facilite el trabajo del popper yo siempre dejo la bala levantada cuando son movimientos muy largos lo que hago es dejarlo levantadita para que la acción del señuelo me la haga sin ningún problema entonces eso es un tip muy importante a la hora de lanzar lejos dejar un poquito la puntera levantada que me permite manejar también muy buena acción entonces ahí está para movimientos locas o movimientos largos lanzar 30 a 40 metros y levantar un poco la puntera recuerden que en el primer movimiento era tener la caña abajo y comenzar a trabajar entonces este es otro movimiento muy importante a la hora de manipular un shimano orca señores vean entonces en resumen lo del popper orca lo que más me gusta primero es la tecnología que ya hablamos de ella lo segundo es el manejo que se le da recuerde manejar tirones pausados tironeamos y pausamos siempre dejarle una pausa para permitir el ataque del pavor lo tercero es que se fijen muy bien en la burbuja que están haciendo recuerden que a veces hacen salpicaduras pero de acuerdo a la corriente también pueden hacer unas vibraciones internas muy fuertes también recuerden cuando hagan lances largos inclinar un poco, subir un poco la puntera de la caña para que le den una mejor acción solamente para los lances largos y espero que esta información sea muy valiosa para ustedes y que la puedan poner en práctica hasta un nuevo video señores vean una hermosa captura con un popper lo mucho que me gusta el popper orca llevamos dos horas de pesca ha estado muy bueno el pique a superficie veanlo acá está una hermosa muestra de un buen macho acá en el río Vita entonces vamos a liberarlo nos ha dado una gran alegría y ahorita lo que vamos a hacer es liberarlo para que otro pescador tenga la oportunidad de pescarlo y de disfrutarlo también veanlo acá aquí está señores vean puro popper orca entonces vamos a liberarlo que se vaya veanlo ahí va veanlo 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 que lindo veanlo veanlo muy bien señores un saludo desde el bichada aquí ya hablamos de mi popper favorito que es el popper orca si te gusta este video recuerda suscribirte a mi canal darle like compartirlo comentarlo y escribirnos que video te gustaría ver desde acá desde el bichada un saludo para todos de la hora así y entonces así y y y y